Al principio era muy fuerte mi dolor El saber que te perdía me acabó Pero nada te importaba de este amor Te alejaste destrozando un corazón Ya lo viste que logré sobrevivir Hoy regresas intentándome seguir Y te pido que te alejes No quiero nada de ti Anda vete y no regreses Sé feliz ¿Y qué me importa si tropiezas en tu vida? Si vas jugando a cada instante en el amor ¿Y qué me importa si tu vida es la mentira? No tienes alma, tú no sabes del dolor Solo le pido a Dios que no vuelvas a mí Vete a jugar con otro No quiero nada de ti Aunque te quiera mucho Pero es mejor así Hoy te miro y me da pena tu sufrir Y me llena de tristeza tu vivir Te lo digo con franqueza Ya no me llena de tristeza Ya no me acuerdo de ti Solo espero de la vida ser feliz Y qué me llena de tristeza Y qué me importa si tropiezas en tu vida Si vas jugando a cada instante en el amor Y qué me llena de tristeza Y qué me llena de tristeza Y qué me importa si tu vida es la mentira No tienes alma, tú no sabes del dolor Solo le pido a Dios que no vuelvas a mí Vete a jugar con otro No quiero nada de ti No quiero nada de ti